Blazing Boost es el lugar donde puedes aspirar a la victoria de manera eficiente. Aquí podrás encontrar servicios y promociones para completar la Raid Cámara de Cristal o actividades de temporada. Además cuentan con un Trust Score de 5 estrellas con más de 14.000 reviews. Te dejaré el link en los comentarios. Continuamos. ¡Qué asco, tío! O sea, vamos. Puta gente. Lo mejor son malísimos. Está intentando asegurar la victoria. Tiene esa basura, detenme. ¿Tiene la izquierda? ¿Y uno tocado a la derecha? O sea, están tocadísimos. Están ahí escondidos, como siempre. Vi uno por atrás, chicos. ¡No mames! Ese güey está bien pinche estúpido. Es que no me podía creer el tiro que me había dado. Era tan increíblemente bueno que sí. O sea, yo jamás dudo de la gente. De hecho, hay gente muy buena con Sniper. Y digo, wow, pero este tiro se me hizo una mamada. Y ahí fue cuando empecé a dudar de las cosas. Sigamos viendo. El pago es irreal, güey. No, me da sobra a nada, son. No, deja de reanimar. ¡Qué asco! ¡No! El pago es una basura irreal. Me dio una... O venga, hay que ponerse a tope, chicos. Pero me voy a pasar una espada aquí. Sí, es la partida. Es el tripic da. Ya vienes tripicando y... Le di en la cabeza. ¿Tengo uno adentro? Ese mismo. Buenísimo. ¿Ese ha tocado? ¿A qué te ayuda? Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Es aquí. Voy para allá, voy para allá. Podemos cargar super. Sí, también, ¿eh? Sí, sí, podríamos usarla. Sí, porque saben que ellos nos van a joder con super. Vamos a aguantarla. No, también lo voy a medio nada más torear para que vea que... ...me interesa matarlo, pero realmente me vale madres. No lo vayan a matar, chicos. Necesitamos asegurar esta cosa. Derecha, derecha, derecha. Ya te iba a marcar como Apex, no se puede. Derecha, derecha, derecha. Vamos a hacer que hice uno o solo otro. Mierda, me está lagrimando el ojo. ¿Qué vas a ir? Ay, tío. Bueno. En vez de dispararle le eché esa basura. Wey, cackers de mierda. Cackers de mierda, tío. No es por decir, se los dije, pero se los dije. Estos cabrones ya estaban desde la segunda partida spameando la puta super. Y este audio de mierda tan rápido se derivó. A que en la primera ronda que perdimos le hizo t-back a Alex. Entonces, en la que ganamos, Alex le hizo t-back. Porque, bueno, es lo justo, ¿no? Lo que hizo que se encabronaran. Y, bueno. ¡Qué hijas de puta! Wey, mi primera vez que veo hackers, wey. Mi primera vez. Wey, mi primera vez que se encabronan. ¿Qué pedo? Repórtenlos, wey. A la p***. ¡Qué asco, wey! No mames. No sé cuál de todos. Bueno, que estuvo super apenas, ¿verdad? Pero... A ver, wey, para atrás. A ver, está para atrás, está para atrás, está para atrás. Vamos a ganar. Espérate, acá puro 3-picking, chicos. No tenemos otra opción. No podemos perder contra esta gente basura. Vamos a ir para atrás. ¡No mames! ¡Qué p***, tío! Esto, qué asco, wey. O sea... Ah, ¿o tiró a otra super ahora? Sí, sí, sí. ¡Madre mía, tío! Tío, son güeyes con super, wey. ¡No mames! Eso fue culpa mía, por hacerle t-bag y... ¿Le hiciste t-bag? ¡Güey! Sí, porque... No, 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 no. No, por sí lo iban a hacer, tío. O sea, se ve que ya han llegado al faro solo así. En el momento... Tío, qué asco. Tengo uno. Tengo el otro. Está tocado, está tocado. ¿Le pueden dar? ¡No, hijo de... Lo maté, lo maté, lo maté. Bueno, esta es 1v1, 1v1. Los dos, wey, son dos hackers, wey. El gestor y el powa. Venga, venga, venga. El gestor y el powa son dos... Venga, venga. Si matamos al hacker, ganamos. Literal. Sí, sí, claro, claro. Vale, chicos. Aquí nuestra mejor estrategia era que todos cargáramos super, obviamente, para darle frente a estos cabrones. Y lo de tripicking significa que tengamos espadas equipadas para que podamos ver en tercera persona. Ya que ellos, al tener aimbot en el puto sniper, solo por arsomarte una milésima de pixel, te pueden volar la cabeza sí o sí. Sí, sí, hay que tripiquear a tope. En un momento en que nos ven solos, nos joden, tío. Realmente, en el super. Tengo una super, a ver si la puedo tirar en algún lado. No, wey, hasta aimbot tienen. Te dije que estaban haciendo trampa desde el primer tiro que me dio ese powa. Buenísima, buenísima, buenísima. No, el aimbot, tío. Sí, wey, sí, te digo. No, no vi nada con la granada. No, nada más. Ve, ve, ve cómo te va a dar en la cabeza, esa basura de persona. Sí, yo qué asco. No. Mira eso. Buenísima, qué asco. Buen intento. Literalmente, a lo mejor por hacerle que te baggear es porque ha empezado a escamear super. Ahora ha dicho, ah, sí, me te baggearé. Sí, sí, yo creo que sí la calentaste, tío. Sí la calentaste. Pero eso es bueno también, porque a pesar de que no llegamos al faro, lo reportamos y a lo mejor va a ser más descarado. A lo mejor lo, lo, se lo llevan. Puto de mierda. Órale, p******, váyanse a la mierda. Tíos de mierda, no saben ni jugar. El otro cheater. Es que me toco. O creo que no. No sé, es que de repente está manco. No se junten, no se junten, no se junten. No, este... Ni jugar saben los imbéciles. Cargamos supers, cargamos supers. Sí, sí. Sí, sí. Yo creo que es eso. Vamos a cargar supers. Me lo echó, pero es un idiota, es un idiota. Es malísimo este. Miren, p******, miren. Buenísimo, chicos. Mira, quiero que me mates tú. Tengo un idiota. Es que voy a ser el invag más masivo que he visto en mi vida. Yo de una vez, porque quiero tener la oportunidad de ver los invag antes de que me mate. Pero va, va, va. Tengo super, tengo super. Pues, pues estaría muerto. Si podemos correr lo suficiente, puedo cargar, super. Vale, vale, pues aguanta. Sí, hay que aguantar. O sea, mira, si nosotros no nos asomamos, sí es... No se asome. Sí, sí, sí. No, no pushen, no. Tenemos que ganar capura super. Literal. No sé cuál es el de lane bot. Tampoco se asomen por el de lane bot de mierda. Avisa si vienen por ahí. Vienen por ahí, ¿no? Vienen por ahí, cuidado. Super, super, mira. Tengo dos. Chicos, ayuda. Vale, queda uno, queda uno. Cuidado, 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 cuidado. No se asomen. No, no, no pushemos, no pushemos. Vale, vale. Carga, carga, carga. Sí, 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 carguen, carguen, carguen. Hijo de p***, güey, hijo de p***. Güey, ya no la piensen. Yo no sé cómo le van a hacer. Pero, sí, no, sí. ¿De qué haces el trayecto? ¿De qué haces el trayecto? Te matan. O sea... Exacto, sí, sí. Yo digo que puntos ciegos, esperar en puntos, por ejemplo, esperar acá, a la derecha, que es la zona, y hasta ese momento, o sea... Madre mía. Y aguas con las mini esquinas, ¿por qué? No, mami. Güey, acá planeamos todo bien, cabrón. Ya teníamos dos supers, todo era seguro, porque los tipos eran muy malos, solo era echarle en el momento correcto. Pero este cabrón, chicos, atraviesa cualquier maldita superficie de mierda. Simplemente vean desde mi perspectiva. Mata a Alex y Spartan, y aún así me hace daño. Yo no me di cuenta de esto hasta que ahorita estoy viendo el video. Pero ahora pasemos a la perspectiva de Alex y vean esta mierda. Alex se pone a la derecha y Spartan está a la izquierda. O sea, vean de fondo cómo se rompe desde prácticamente el puto respawn. Lanza el rayo y está muy pegado o muy inclinado a la derecha. O sea, nada que ver. De hecho, Spartan se echó a correr en putiza. Como pueden ver, él ya no tiene ángulo para darle de ninguna forma. Y como pudieron ver también desde mi perspectiva, me hizo daño. En otras palabras, esa madre estaba atravesando cualquier estructura o superficie. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Esto, chicos, fue mi primera vez contra hackers así de manera descarada. Había tenido algunas sensaciones de soft aim, pero aquí ya les valió madres. En otras palabras, bienvenido a PC Master Race. En fin, chicos, les recuerdo que voy a estar haciendo stream de pruebas dos iris todos los fines de semana. Les dejo mi canal de Twitch en la descripción. También quiero puntualizar que yo toda la vida he jugado con mando. Desde hace una semana decidí ya de golpe jugar con mouse y teclado. Así que bueno, mi intención es hacer directos para estar mejorando cada día. Dicho eso, los espero por mi canal de Twitch. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.